Nuevamente con ustedes y queriendo siempre brindarles un servicio que entiendo que pueda ser útil para nuestras vidas y nuestras vidas. Un comentario, algo sobre lo que estamos viviendo. Bueno, hoy 29 de agosto celebramos un gran santo y como dice Jesucristo, un personaje más que personaje, más que cualquier profeta es Juan Bautista. Tiene una particularidad San Juan Bautista que así como en Jesucristo tenemos la fiesta de la Navidad y tenemos la fiesta, la celebración de la muerte de Cristo, el Viernes Santo, Jueves Santo y la Resurrección. Dos celebraciones grandes, así también hay dos celebraciones grandes de la Virgen María, su nacimiento, su concepción y su nacimiento y otras celebraciones más, la subida al cielo y en fin, dos o más celebraciones. Y todos los demás santos tienen solamente una celebración, el día de su muerte. En cambio, Juan Bautista tiene dos, el día de su nacimiento, el 24 de junio y el día de su martirio, el 29 de agosto. Este es un poco lo que podríamos decir como antecedente. Hoy día, hoy día pues es la fiesta de San Juan, la fiesta o la celebración del martirio de San Juan Bautista. Por una parte hemos visto que Dios elige un pueblo e hizo un pacto de fidelidad con él. Efectivamente, Dios lo elige a Abraham, después viene con Isaac, Jacob, con Jacob hace un pacto y ese pacto lo hace con el pueblo judío también mediante Moisés en el monte Sinaí, allá en el desierto. Y efectivamente un pacto es, pues bilateral, ¿no? O sea, do ut des, ¿no? Yo te doy, te prometo un apoyo, te voy a estar siempre contigo, pero tú también vas a hacer otra cosa, ¿ok? Esta es un poco la figura. Dios hace un pacto con el hombre, con el pueblo judío y el pueblo judío dice, sí, queremos, cumplirme, cumpliremos. Gracias Dios nuestro que nos ha salvado, nos ha liberado de Egipto, hemos pasado el Mar Rojo, hemos entrado a una tierra prometida. ¡Qué maravilla! Gracias Señor, cumplimos y estaremos ahí a pie juntillas, diríamos, cumpliendo la santa ley. Muy bien, pero poco después el pueblo se va aflojando y desobedece a Dios. Esa es la realidad. Dios elige a un pueblo e hizo un pacto de fidelidad con él. Dios siempre cumple, lo apoya, lo sigue, lo protege, pero el pueblo no, nosotros no siempre. Entonces esa realidad nos impresiona y la constatamos. Dios lo instruye al pueblo y envía personas que lo orienten, porque Dios para cumplir su misión quiere salvar al pueblo. Yo te voy a ayudar, te voy a proteger y aunque te alejes de mí, aunque me falles, yo no te voy a fallar, ¿no? Entonces efectivamente Dios lo sigue y hemos visto en la Bíblia que Dios después de Moisés manda pues a Josué y manda a los jueces, los cinco jueces que decimos, y manda después a los reyes y en fin personajes y cuando viene que el pueblo está un poco desorientado, manda a los profetas, los profetas Elías, Eliseo y los cuatro profetas mayores y doce menores. Todos ellos siempre llaman la atención al pueblo porque Dios les encarga. Entonces Dios lo instruye y envía personas que lo orienten. El pueblo a veces los escuchan a los profetas, pero muchas veces desobedecen. Dios perdona a su pueblo y envía otros profetas, una y otra y otra vez. Imagínense, son cuatro profetas mayores y doce profetas menores y otros profetas que no han escrito, pero que han anunciado. Elías, Eliseo, Natán, en fin, otros Dios ha mandado siempre preocupados por el pueblo. Entonces, y, pero Dios perdona a su pueblo y envía otros profetas y por último manda a su hijo. Para que ya con eso concluimos y digamos es lo mejor. Pero tampoco, dice Jesucristo, a quien también no lo reciben y hasta lo crucifican. Hasta ahora el pueblo judío no acepta pues a Jesucristo. Efectivamente en la Biblia de los judíos solamente está el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no lo reciben. Bueno, ellos cada uno. Pero nuestra fe continúa desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y entonces, Jesucristo se presenta y como sabemos lo crucifican, pero Él resucita. Y para el envío de Jesucristo, para preparar, manda Dios a Juan preparándole la llegada del Hijo de Dios. Pero por enseñar y corregir, también Juan Bautista es martirizado. Es también la historia o procedimiento de nuestra realidad. Hemos hecho un pacto con Dios. Él siempre cumple, pero nosotros no. Por eso, Él nos envía sacerdotes, misioneros, obispos, a nuestros padres, nuestros profesores, etc. Para que cumplamos. Pero tampoco cumplimos. Pero Dios está siempre siguiéndonos y apoyándonos. En efecto, Juan Bautista, vemos, es apresado y finalmente decapitado por criticar a héroes. Nosotros como sacerdotes, ministros y también ustedes como cristianos, como creyentes, somos profetas. Profetas, ¿para qué? Para anunciar el bien. Ustedes, por favor, anuncien siempre el bien. Difundan el bien. Jamás el mal. Difundan, enseñen, vivan el bien. Estudien el bien. O sea, la verdad. Pero para denunciar y corregir también el mal. Jesucristo nos dice, por eso, en el Evangelio de San Mateo, el 18, 15, dice, si tu hermano peca, corrígelo, pero a solas, en privado. Si no te hace caso, con testigos, pero corrígelo. Si no hace caso, tampoco, corrígelo también, con si en público, denunciando. Y si no, pues ya abandónalo, déjalo ya, que estará un pagán. Pero sigue corrigiendo, porque él necesita de tu palabra para salvarse. Y esto lo vemos efectivamente. Que debemos seguir hacer esto. Es cierto que una persona que critica a esta criticona, que metiche, que le importa tal y cual, es cierto, incomoda. Y claro, pero, esa crítica, en un principio, es incómoda, pero al final nos hace bien. Es, digamos, como una medicina. Buenos días, hermanos, esta es la enseñanza de Juan Bautista. ¿Y de dónde lo tomamos esto? Lo tomamos del Evangelio de San Marcos. Nos dice el mal Evangelio. Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes, No te es ilícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan y intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo, y lo protegía. Cuando lo oía, quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable, y Herodes festejaba su cumpleaños y ofreció un banquete a los dignatarios y oficiales de Galilea. La hija de Herodías salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados, que el rey dijo a la joven, Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró diciéndole, aunque sea la mitad de mi reino te doy. Ella fue, le preguntó a su madre, y ella le dice, Pídeme la cabeza de Juan el Bautista. Respondió entonces la joven, Quiero que me traigas ahora mismo sobre en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por los convidados, no quiso contrariarla y ordenó que lo fuera decapitado. El guardia fue a la cárcel, le cortó la cabeza, lo trajo en una bandeja, lo entregó a la joven y ésta a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y los sepultaron. Este es, hermanos, un poco la trayectoria. Nosotros aprendamos de que como apóstoles, como profetas, que también tú eres un profeta para tu hijo, para tus hijos, ve la mejor forma de hacerlo, como dice el Evangelio, corrígelo a solas, en privado, en la mejor forma, pero corrígelo. Estimados hermanos, sean también ustedes otros profetas, Juan Bautista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!